Bueno, me acuerdo que en casa teníamos una habitación para jugar y teníamos una canastita ahí en la que jugaba con mi hermano y que bueno, luego ya pues en el colegio, pero las primeras canastas fueron ahí. Bueno, cuando pasé a las categorías inferiores de lo que era el Pameis a Valencia, cuando empecé a entrenar con el primer equipo, que ahí ya pues empecé a vivir lo que era el mundo profesional y no ser el mundo amateur. Bueno, que aquí tienes todo lo que necesites. Las instalaciones que tienen los equipos, la disponibilidad de la gente que trabaja para el equipo, todo eso la verdad que bueno, que es lo que hace grande la NBA. Bueno, es el primer número que llevé por casualidad en el colegio y luego empecé a llevar el 9, que es el que llevé en Valencia. Ya venía aquí, estaba ocupado y bueno, me decanté por esto, además es el número que llevaba mi padre cuando era profesional de balonmano y bueno, pues me hacía ilusión llevarlo otra vez. Bueno, mucha gente me dice que soy un jugador inteligente, que sabe leer bien las jugadas. Bueno, lo peor es la gente que me dice que no puedo jugar aquí, que como no tengo minutos, pues no puedo jugar y bueno, yo lo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!